¿Qué tal? Como siempre un gusto que nos acompañen en esto que es la entrevista a través de las redes sociales de Radio y Televisión Nicolaita. Como siempre es un gusto recibirlos y contar con su presencia y que nos sigan obviamente a través de estas entrevistas que tenemos porque los principales personajes de la información se encuentran aquí en este espacio cibernético o virtual como se le puede decir. Precisamente hoy nos acompañan en el estudio la maestra Silvia Alejandra Manríquez Gómez quien es la directora de bibliotecas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias maestra por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo agradezco mucho que volteen a ver a las bibliotecas y sobre todo a la dirección de bibliotecas que es la encargada de organizar todo el sistema bibliotecario de la Universidad Michoacana. Un gusto que nos acompañen aquí porque siempre es importante la información que nos vienen a contar cada uno de los personajes que se presenta precisamente aquí en la entrevista porque tienen datos muy interesantes que contarnos o comentarnos, eventos, cursos, lo que sea, siempre es bienvenido. Y bueno, este es un tema muy importante porque además estamos hablando del sistema de bibliotecas de la Universidad Michoacana que además cuenta con el ISO 9000. Tenemos el sistema de calidad. Tenemos 49 bibliotecas en todo el sistema bibliotecario. De estas 49 bibliotecas, 26 ya están certificadas bajo la norma ISO 9001-2015 que es la que nos ha estado certificando, con la que nos estamos certificando. La idea es que en algún momento todas las 49 bibliotecas estén certificadas y para eso estamos haciendo un trabajo argo con todo el Departamento de Calidad y Planeación. Ahora que habla maestra acerca de este trabajo precisamente, coméntenos cómo se logra llegar a esta excelencia de calidad en cuestión de bibliotecas. ¿Cuáles son los requisitos o trabajos en los que se tiene que incluir o meter la dirección de bibliotecas para poder lograrlo? Bueno, aquí lo primero y lo más importante es que nosotros tenemos ya todo un sistema de calidad en la dirección de bibliotecas que es el que nos lleva a poder certificar cada una de las bibliotecas. Tenemos todo un esquema de trabajo, de actividades que nos llevan a que las bibliotecas, primero se hace un diagnóstico para las bibliotecas que pretenden certificarse, que quieren llegar a esto con el apoyo de cada uno de los directivos de las escuelas, institutos, preparatorias, para que podamos llevar a cabo este trabajo. Tenemos nosotros ocho procesos de soporte en la dirección de bibliotecas y uno de ellos es el proceso de calidad, que es el que nos rige y nos lleva el camino para poder certificar a las bibliotecas. Primero se hace un diagnóstico, vemos qué características hay, en qué debemos de trabajar, cuáles son nuestras áreas de mejora en estas bibliotecas. Y ya una vez que se entrega todo esto a los directivos, ellos nos aceptan o no el que empecemos a trabajar para llevar a cabo la certificación o no de las bibliotecas. Pues si tuve alguno un trabajo muy importante y muy interesante el que se realiza, porque además las bibliotecas forman parte elemental del aprendizaje maestra. Me gustaría que me comentara en cuanto a calidad a nivel nacional, en comparación con otras universidades, si es necesario hacerlo, ¿en qué situación se encuentran las bibliotecas de la Universidad Michoacana? Las bibliotecas de la Universidad Michoacana siempre se han destacado porque vamos a la vanguardia, independientemente del trabajo que se desempeña todos los días y que todas las bibliotecas de todas las universidades del país, la Universidad Michoacana siempre ha sido reconocida por el trabajo arduo que se realiza en cada una de sus bibliotecas, pero en todo el sistema bibliotecario que tenemos en toda la Universidad Michoacana. La verdad es que estamos siempre a la vanguardia y somos reconocidos a nivel nacional en esta parte de las bibliotecas. Siempre se ha hecho un trabajo extenuante y la verdad es que no puedo decir en qué número, en dónde nos encontramos, pero sí son altamente reconocidas. Estamos en varios grupos, uno de ellos es el COMPABIES, que es una de las organizaciones a nivel nacional y bueno, formamos parte de esta organización y la verdad es que somos reconocidos a nivel nacional en cada una de estas actividades que realizamos en el sistema bibliotecario. Maestra, sin duda alguna hay grandes retos y obviamente ahora nos enfrentamos a generaciones que aprenden de una manera muy diferente, que están metidos en las redes sociales, que están metidos completamente en la tecnología. Son generaciones que nacieron ya con esta cuestión de la era digital. ¿De qué manera la biblioteca tiene que adaptarse o se está adaptando o se ha adaptado precisamente para poder sobrellevar este tipo de avances tecnológicos que ahora los jóvenes requieren? Bueno, ciertamente tenemos la experiencia ahora de que los jóvenes están en otra dinámica con todas las redes sociales, con toda la digitalización que está dando. Pero bueno, sabemos de cierta manera y estamos seguros, las bibliotecas nunca van a desaparecer. Sí tenemos que seguir evolucionando, tenemos que convertirnos en espacios confortables que se adapten a las necesidades de los jóvenes. Sabemos que ahora todo es digital, que es lo que está haciendo la dirección de bibliotecas, que sobre todo se reforzó ahora cuando estuvimos en la pandemia. Vimos la necesidad de también caminar hacia todo lo digital. ¿Qué se ha estado haciendo? Tenemos nuestra página de la Biblioteca Virtual de la Universidad Michoacana que está coordinada por la dirección de bibliotecas y aquí tenemos todas las opciones que tienen los jóvenes para buscar bases de datos, libros digitales, hacemos las compras de libros digitales y seguimos preparando a cada uno de los bibliotecarios para que puedan ser referencistas y podamos apoyar a todos los jóvenes, no todos los jóvenes, todos los usuarios que tiene cada una de las bibliotecas de la Universidad Michoacana. Seguimos trabajando en toda esta parte de la digitalización, perdón, pero preparándonos todos los bibliotecarios y todo el personal que estamos ahí para ser más que solo bibliotecarios, referencistas, y que podemos apoyar a todos los usuarios que asisten a la dirección de bibliotecas, a cada una de las 49 bibliotecas del sistema bibliotecario. Maestra, aparte de la información que nos da de cómo está funcionando o cómo funciona ahora con los avances tecnológicos lo que es la biblioteca de la Universidad Michoacana, también está acompañada de otro tipo de actividades como cursos y talleres. Coméntanos un poco acerca de esto. Sí, la verdad es que nosotros, como le comentaba, tenemos ocho procesos de soporte que son los que están certificados con el sistema ISO 9001-2015 y uno de ellos es el Departamento del Desarrollo de Habilidades Informativas. En este departamento apoyamos a todas las universidades, a todos los institutos, a todas las preparatorias que nos solicitan los cursos de capacitación para dar a conocer a los jóvenes todo el acervo que tenemos, toda la riqueza que tenemos y a dar a conocer el uso de la biblioteca virtual de la Universidad Michoacana. También apoyamos esta parte con el proceso de desarrollo de recursos humanos. Aquí se dan capacitaciones a todos los bibliotecarios, pero también a todo el personal que lo solicite de la universidad. Entonces, la verdad es que se hace un trabajo extenuante en toda esta capacitación, tanto para los jóvenes como para todo el personal docente y el que lo solicita. Estamos abiertos para todo el público. Maestra, pues es un trabajo arduo el que se realiza en la Coordinación de Bibliotecas de la Universidad Michoacana. Algo que me parece interesante y un dato importante de conocer es que además se cuenta con un fondo antiguo. ¿Con cuánto se cuenta y cómo está clasificado este fondo? Este fondo antiguo con el que contamos en la Universidad Michoacana contamos con 23.001 volúmenes y es el tercero más grande a nivel nacional. La verdad es que tenemos una gran riqueza. La mayor parte de este acervo se encuentra en la Biblioteca Pública Universitaria. Otra parte lo tenemos en el Colegio de San Nicolás. También tenemos en la Biblioteca de la Facultad de Derecho y tenemos también en la Facultad de Historia. Tenemos acervo antiguo en cada una de estas facultades y la principal está en la Biblioteca Pública Universitaria. Precisamente uno de los trabajos que estamos ahora planeando es llevar a cabo un seminario llamado Marcas de Fuego que es donde queremos dar a conocer mes con mes que conozcan todo el fondo antiguo, no sólo el público en general sino cada uno de los que trabajamos en la Universidad Michoacana. La verdad es que tenemos una gran riqueza y es importante que conozcamos toda esta parte del fondo antiguo que la verdad enriquece nuestro trabajo pero enriquece cada una de las bibliotecas y sobre todo la biblioteca pública porque es una biblioteca con una característica especial. Tiene el fondo antiguo y también el fondo contemporáneo. Entonces eso lo hace de manera especial y particular muy interesante. Bueno, pues no hay pretexto para aprender, para buscar información, para acompañar sus clases académicas porque se cuenta con el material suficiente. También no hay que olvidarnos de los libros que eso es como dice la maestra, nunca van a desaparecer. Tiene siglos la imprenta ya y sin embargo aquí siguen vigentes y seguirán vigentes porque nunca será igual lo presencial a lo virtual. Siempre tiene su encanto. Maestra, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio que generamos para todos ustedes que están allá a través de un ordenador, de un dispositivo electrónico, a través de lo que son las redes sociales de radio y televisión Nicolaita. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. De verdad que les agradezco mucho que volteen a vernos y que sepan y que empiecen a dar a conocer todo el importante trabajo que se hace en la dirección de bibliotecas pero sobre todo en todo el sistema bibliotecario de la Universidad Michoacán. No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que tenemos información siempre que acontece en nuestra máxima casa de estudios y también vienen personajes a contarnos acerca de lo que también está sucediendo en la casa de Hidalgo. Yo me despido y les espero verlos pronto aquí a través de las redes sociales de radio y televisión Nicolaita. Hasta pronto.